Hola chicas, hoy día voy a decirles como tener robots y artículos sobre su oficina Primero buscamos en google rb Buscamos rbxgob, esa es la aplicación Entramos al primero Debajo Esta Yo soy Miyo ser es Ania Y abajo Esta Ok, aquí está Lo único que puedo creer Es decir Video Acá entramos Pulsamos acá Y acá podemos el video Pulsamos 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 Pulsamos